El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió detener la venta de armas a Israel. 28 de los 47 miembros del Consejo votaron el viernes a favor del texto, mientras que seis lo hicieron en contra, entre ellos Estados Unidos y Alemania, y 13 países, incluyendo Francia, India y Japón, se abstuvieron. La resolución, promovida por Pakistán y apadrinada también por Bolivia, Cuba y la autoridad palestina, había sido enmendada el jueves para evitar la referencia a la noción de genocidio en varios pasajes. El texto manifiesta su profunda preocupación ante las informaciones que apuntan a graves violaciones de los derechos humanos y a violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular eventuales crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esta es la primera toma de posición de esta instancia de la ONU en el conflicto entre Israel y Hamas, si bien el Consejo de Derechos Humanos no dispone de medios coercitivos para obligar a que se aplique esta resolución. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en Nueva York una resolución que pide un alto al fuego, que no ha tenido ningún impacto sobre el terreno. Israel acusa por otro lado desde hace tiempo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener posiciones sesgadas en su contra. El documento aprobado el viernes no nombra al movimiento islamista jamás, aunque condena los disparos de cohetes contra zonas civiles israelíes. La resolución condena igualmente los ataques contra civiles, en particular el 7 de octubre de 2023, y exige la liberación inmediata de todos los rehenes, de las personas arbitrariamente detenidas y de las víctimas de desapariciones forzosas, así como la garantía de un acceso humanitario inmediato a los rehenes y a los presos.